Somos el único Estado en todo el país con este Plan Necentral de Vivienda, el único. Nos han reconocido muchísimo en todo el país. Y historias como la tuya, Jessica, como la tuya, Silvia, estoy segura que va a haber muchas historias. Para estos niños, estas niñas, que tengan ese techo, que tengan esa tranquilidad, ustedes de que le van a brindar un techo a sus familias. Y que nosotros como Estado vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que estas viviendas sean una realidad en Baja California y poder resbrindar este patrimonio, esta tranquilidad a todas las familias de nuestro Estado. ¿Qué es lo más importante que le queremos dar a nuestros hijos? Un techo, amor, educación. Y todo lo que hacemos es pensando justamente en ello. Así que, pues a cuidar mucho estas casas, a cuidar mucho a nuestros hijos y a seguir sacando adelante a Baja California, poniendo siempre el corazón por delante.